hola chicos android bienvenidos y bienvenidas a este su canal hoy les voy a indicar una nueva aplicación para poder grabar la pantalla de nuestros dispositivos android yo ya le estado utilizando esta aplicación esta aplicación pues ya tiene unos días en la google play está totalmente gratis tal vez algunas personas ya conozcan sobre esta aplicación otras no pero bueno pues aquí les vengo a indicar esta aplicación requiere android 5.0 y versiones superiores para que les funcione y también lo que me ha gustado de esta aplicación que vamos a poder grabar la pantalla completa de un juego si de pronto ustedes quieren compartir el juego que ustedes estén jugando pues les va a grabar la pantalla completa no les va a grabar lo que es un cuadradito nada más sino la pantalla completa una vez ya instalada la aplicación pues le vamos a dar en abrir y como ven pues se nos despliega unos iconos en el cual si nosotros presionamos en este rojo pues va a comenzar lo que es la grabación en la segunda opción pues aquí va a estar los vídeos que hemos grabado con esta aplicación como yo no tengo ni un vídeo grabado aún no me aparece en la tercera opción pues nos va a mandar algunas configuraciones en las cuales vamos a dejarle por defecto simplemente les voy a indicar las que podemos cambiarle en la parte de aquí pues ésta vendría siendo la más principal si de pronto ustedes quieren grabar un juego como les mencionaba al principio pues vamos a darle la segunda opción la de aquí esa si de pronto ustedes quieren grabar un vídeo normal pues le vamos a dejar en la tercera aquí pues ya depende el gusto de cada persona pero como yo les decía pues para poder grabar un juego con la segunda opción perdón en la parte de aquí le vamos a dejar por defecto y si de pronto ustedes quieren grabar un vídeo con sonido pues le vamos a dar aquí y si no pues simplemente le quitan bueno yo le voy a dejar ahí aquí tenemos unas opciones en la cámara todavía esto no le he probado pues ahí ya les dejo para que ustedes investiguen en esta parte de aquí en la parte de aquí pues les va a venir desmarcado ustedes le van a marcar esto sería para tener la opción de tres segundos para que comience la grabación si de pronto ustedes quieren pues le le dan ahí pues ya tendrían para tener la opción el de los tres segundos en la parte de aquí también pues ustedes si que desean pues le pueden palomear o no y en la parte de aquí abajo pues esto ya adquirían con la versión pro si de pronto ustedes quieren tener estas opciones pues tendrían que adquirir a la versión pro en la parte de aquí pues ésta vendría siendo una opción para con un toque pues les aparezca los iconitos que al principio apareció yo le tengo puesto al lado izquierdo ahorita les voy a indicar por ejemplo si yo toco aquí como ven pues ahí me aparecen los iconos en el cual pues vamos a poder ingresar por ejemplo a la cuarta opción como ven pues ahí nos va a aparecer una camarita si de pronto ustedes quieren esta opción vamos a quitarle y la otra pues sería para quitar esos iconos de la pantalla vamos nuevamente lo que es a las configuraciones de aquí como les mencionaba antes aquí tenemos algunas opciones en la parte de aquí pues ustedes van a escoger en donde quieren guardar un video cuando ustedes ya graben y en esta parte de aquí pues sería para escoger si ustedes quieren con un tab la pausa por ejemplo yo tengo puesto la pausa si yo le doy en la parte del lado izquierdo dos veces pues se me va a pausar el video y lo mismo podríamos hacer con estas opciones de aquí bueno pues amigos esto ha sido todo de este video si les ha gustado esta aplicación pues no se olviden de suscribirse a mi canal no se olviden de unirse a mi página de facebook y lo más importante pues no se olviden de regalarme un gran like para que me ayuden a seguir creciendo mi canal y hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!